Dirigida por el boricua Ángel Manuel Soto de un guión hecho por Gareth Duned Alcocer Protagonizada por Solo Maridueña, Bruna Marquezini, Damián Alcazar, George López, Adriana Barraza, Belisa Escobedo, Elpidia Carrillo, Susan Sarandon y Raúl Max Trujillo Tenemos Blue Beetle, la nueva película de DC Esta película trata sobre Jaime Reyes, un joven que acaba de graduarse de la universidad y vuelve a Palmer City con su familia Para descubrir que estos están pasando por problemas económicos Y por muchas casualidades de la vida, Jaime termina conociendo a una de las dueñas de una gran compañía Que tienen un arma secreta, la cual es este escarabajo estilo Kronos Que a lo menos le da superpoderes a su huésped en donde puede crear armas como Green Lantern En otras palabras, el personaje de Blue Beetle, específicamente esta versión del personaje creada en el 2006 Por Kate Giffen, John Rogers y Cooley Hamner Es bien derivada de otros personajes de cómics Por ende, la película de cierta forma también se siente bien derivada de otros personajes de cómics Específicamente esta siendo una película de origen Es algo que ya hemos visto muchas veces Demasiadas veces diría yo Esto tiene un poquito de Iron Man 1 y 2 De The Amazing Spider-Man De Ant-Man De Man of Steel Pero es algo que se espera a esta altura Ahora bien, ¿qué hace esta película con este origen? Es lo que importa La ejecución La primera vez que yo escuché hablar de Blue Beetle fue cuando salió Injustice 2 Y hablando claro, yo no tenía muchas expectativas para esta película Si estaba bien contento de que un boricua estuviera dirigiéndola Si estaba contento de que se grabó aquí De que gente que conozco formaron parte del crew de esta película De que dio trabajo O sea, yo estoy bien contento por esa parte Pero yo no estaba motivado para ver esta película Por todo el desmadre que tiene Warner Bros. y DC por allá Jaime Pistola y todo eso Pero me puse bien contento cuando Anunciaron que este filme que originalmente lo hicieron para HBO Max Lo iban a poner en cine Versus otras películas Que las cancelaron Lo cual me dio un poquito más de esperanza De que esto fuera una película de buena calidad Y realmente a mí no me importa el motivo Por el que tú vas a ver las películas Yo voy a ver películas porque a mí me gustan Lo que sí yo te puedo decir es que a mí me gustó la película Me encantó la película No Pienso que es una obra maestra No Pienso que es la mejor película de DC desde The Dark Knight No Pienso que es la mejor película de DC Que salió en cines Desde Shazam Hay muchas cosas que me gustaron de Blue Beetle Creo que es un filme Que logra capturar La esencia latina en este mix Que hace con Palmer City Que es una combinación básicamente de Miami, Florida El Paso Texas Con Puerto Rico Bien divertido ver un lugar ficticio Que nos represente como latinos Pero no solamente de una manera superficial Sino de una manera más elaborada De una manera que entiende a los latinos Con referencia al Chapulín Colorado A lo mejor me lo estoy inventando Pero hay un momento En donde algo le da al villano Y creo que se escucha el sonido De cuando el Chapulín Colorado Le daba con el martillo a la gente Para mí esa escena fue fenomenal Una escena de acción bien elaborada Esto es una película Que su primera mitad a mí no me encantó Porque se siente derivada Que era de esperarse Tampoco es que la voy a masacrar por eso No hay muchas cosas nuevas Que tú puedas hacer dentro del género de superhéroes Específicamente cuando estaba hablando De una historia de origen Especialmente en un personaje Que es tan derivado De otros personajes como este Y claro el Blue Beetle de Jaime Reyes Es el tercer personaje Que lleva el mantel del héroe El primero siendo Dan Gares Creado por Charles Potoski Para Mystery Man Comics Número 1 en agosto 1939 O sea que el origen de este superhéroe Es antes de Captain America Antes de Wonder Woman Y solamente un par de semanas después De la primera aparición de Batman en los cómics Es un personaje viejo El segundo Blue Beetle fue Ted Kaur Creado por Steve Deco Y apareció por primera vez Entre las páginas de Captain Atom Número 83 En noviembre de 1966 Y por último tenemos a Jaime Reyes Que debutó en Infinite Crisis Número 3 Si no me equivoco En el 2006 Y dos issues después Lo presentaron como Blue Beetle Y algo que me encanta de esta película Es que como Ant-Man Esta no es la primera versión De este personaje Los personajes ya mencionados De los cómics Tienen su tributo Y tienen hasta cierto punto Su importancia En la trama Y esto hace que a pesar de que Esta historia se siente Una bien enfocada Aún así tú sabes Que hay un mundo más grande Y siendo honesto Cuando se terminó Yo pagaría por ver La segunda parte No es como que Dios, esta película Me mató Me voló la cabeza Una obra de arte No, pero es un filme Que cumple su propósito Es entretenido En gran parte Gracias a la dirección De Ángel Manuel Soto A la edición Al elenco que tiene El libreto El libreto de esta película En su primer acto Está, está, está flojito Los diálogos son cuestionables El humor A mí no me dio risa En esos primeros 30 minutos Se sentía como una película De comedia romántica Lo cual es entendible Porque la película Hasta cierto punto Se influencia de telenovelas Todas estas referencias latinas Mua Chef Kiss Y ahí es donde el filme Comienza a caer en tiempo Mientras tiene que bregar Con todo lo que es El universo de DC Que a pesar de que Me encantó el trabajo De composición en el CGI Especialmente de los fondos Porque muchos de los fondos Son en Puerto Rico Se grabaron en la milla de oro Igual que esa Enfrentamiento mortal Para mí fue divertido ver Cómo utilizaron estos fondos Para darle su propia vida A la misma vez que Podría decir Diablo Yo cojo tapón Todos los días Es el corazón Que tiene el filme Que hubo una escena En particular Que me dio un taquito Lo que hace Que yo pueda decir Que esta película Me gustó Fue poco a poco Creando momentum Para que En las partes específicas En donde tenemos Una escena Que invade en la casa De los reyes Y tú sabes La metáfora Que están haciendo De el abuso policíaco O de la separación De la familia Cuando hacen Estas cosas de inmigración Y tú sabes Que está ahí El abuso de poder Tú sabes Que eso está ahí Más tienes Un villano Que a pesar de que Se pudo desarrollar más Y me gustaría saber Si hay una escena O hay más escenas En donde se elaboran Cuando llega esa escena Al final del villano Que tú entiendes Más de El por qué Él es así Genial Esa última referencia Man of Steel Perfecta Hay un power glove No sé si ustedes Vieron The Wizard Antes de ver la película Y sin saberlo Yo había puesto Un pose en CinePR Sobre Callidad Que el escarabajo De Blue Beetle Y Cronos Como que tenía Las mismas vibras Y hay una referencia A Cronos En esta película Lo cual es como que Yes Cronos está brutal De Guillermo del Toro Si no lo has visto Una de sus primeras películas No me encanta Aunque Entiendo que fue La decisión correcta Simplemente algo de gusto Cuando Jaime se transformó Por primera vez En Blue Beetle Tenemos Una escena que es En contexto horrible Pero musicalmente Y como está grabada Es comedia Y como dije Fue la decisión correcta Son bicherías mías Podemos hablar claro Esta película establece Desde el principio Lo que es Y por eso es que Hay que valorarla Una película que es familiar Una película Que es Cómica Es una comedia Latina Familiar No puedo decir Que es un coming to age Y eso es una de las partes Que me decepciona Porque El viaje de los personajes Es bien poco Es bien poco El crecimiento Dicho eso Ya el director Dijo que Él planea dos películas más Y si eso se da Pues entiendo Por qué no hubo Una transición tan grande De ¿Verdad? De los personajes Una evolución O un desarrollo tan grande De los personajes No es que no la hay Si la hay Y los momentos que tienen Son impactantes Pero Me quedo de ver En ese departamento Con todos los personajes Básicamente todos los personajes Son los mismos personajes Al principio Y al final La única diferencia O la diferencia mayor Es que Ahora tengo el traje Y acepto el traje O como que acepto Los poderes de este traje Y este soy yo De ahora en adelante Lo cual para mí No fue totalmente satisfactorio Como personaje Pero puede que funcione A largo plazo Esta película La tenía Es una post-creditor La primera Narrativamente Importa La segunda Nos va a gustar A nosotros los latinos Pero no O sea No te pierdes nada Si no la ves Yo te diría que la veas Porque Esta es una película Que se merece ver De principio a fin Me encantaron Las coreografías de pelea Me encantó Que Ángel Manuel Soto Se nota En esta película Que es de este tipo De director Que sí Él sabe lo que quiere Pero Él te va a dirigir En base A lo que tú Traigas a la mesa Y eso se nota En las coreografías Sí quizás Él quería algo específico Pero Se nota Claramente Que él dejó Que esos privis De peleas De coreografías Dejó eso Porque esa es la gente Que sabe Quizás yo no tengo Tanta experiencia Haciendo esto Pero Tú sí Eso es lo que hace Un buen director Que tiene todos estos Jefes de departamento Que son expertos Que son profesionales Y el director Lo que hace es Ok Esto es lo que yo quiero Esta es mi visión Dame el 100% Lo que tú tienes Y esta película Se beneficia mucho De el gran trabajo De vestuario De diseño De exteriores E interiores CGI Este es el mejor CGI Que yo he visto En una película Desde hace mucho Mucho tiempo El traje se ve En la madre El Booster Sword De Final Fantasy En la madre Un personaje que es genuino Y creo que el casting De solo Fue perfecto George López Igual de la segunda mitad En adelante Me empezó a A gustar mucho más Creo que al principio Un poquito esforzado Pero entendible Yo no recuerdo La última vez Que una película De superhéroes En el cine Me hiciera sentir algo Esta película Logra Hacerte sentir Por los personajes Y tiene Este mensaje Bien bonito De la unión familiar Y el poder que eso da Y es una película Que se siente Bien latina Bien borigua Bien mexicana Y funciona En ese sentido Que tanto eso le guste Al público americano Que está interesado Esté en ellos En ver eso No lo sé Eso no queda en nosotros Como le dije De la misma forma Que yo no te puedo decir Ve a verla Si no quieres Porque Por la razón que sea Porque no te gustó El chiste De que Batman es fascista Lo cual Es un chiste Que hace sentido Con el personaje Que este tipo Que cree en teorías De conspiración Que es bien inteligente Pero Hace sentido Con el personaje O Sea porque la promoción No fue Tan grande Como debió ser Ya sea por el strike O ya sea porque El estudio No quiso dar chavo Y Ángel Manor Soto Tuvo que cargar La promoción De esta película Completa en su espalda Y tú no lo sabes Porque quizás tú No estás metido No estás metido No estás metido como yo En el mundo del cine Si tú no quieres ver Esta película Lo que te puedo decir Es que a mí me gustó Si tú la quieres ver Y por qué razón No la has visto Deberías verla Porque vas a encontrar Mucho disfrute En este filme No lo tiene que ser Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Blue Beetle Una B Menos Esa es solamente Mi opinión Déjame saber la tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gusta este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle A la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima